Otro tema, más información, la querella en la causa noble Herrera no descartó que la justicia ordene la extracción compulsiva de sangre a Felipe y Marcela ante la imposibilidad de obtener pruebas de ADN que certifiquen fehacientemente una verdadera identidad. Los abogados querellantes en la causa noble presentaron un escrito a la jueza Sandra Arroyo Salgado para solicitar una nueva toma de muestras de ADN de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera. El método de extracción de ADN sería el mismo que se realizó hasta ahora. Hemos pedido que se realicen nuevas tomas de muestras, ya sea por la vía del allanamiento o por la vía que la jueza considere, nuevas muestras de objetos que pertenezcan a Felipe Noble y Marcela Noble Herrera para intentar nuevamente la obtención de esas células que permitan el estudio de ADN. También le hemos manifestado por escrito a la jueza que tanto Marcela como Felipe habían anteriormente expresado por escrito su voluntad de colaborar con la justicia, entonces que en base a eso tal vez o los convoque o hable con ellos y les diga que la mejor manera y la manera más rápida de resolver este tema es que ellos vayan al banco de datos genéticos, por favor accedan a poner el dedo, que los pinchen, que le saquen una gotita de sangre y que puedan hacer el análisis. A su vez el abogado criticó al ex juez Gabriel Cavallo a decir que está aconsejando de la peor manera a los hermanos Noble Herrera. Apelamos a la buena voluntad de ellos y a que dejen de atender esos consejos perversos, miserables que les dan los abogados y quienes manejan el grupo Clarín que tratan de impedir que estos muchachos sepan la verdad. A esta altura ya con todo lo que ha pasado, con todo lo que sabe el país sobre ellos y sobre esta historia, creo que ya no tiene más sentido que sigan haciendo estas maniobras que la verdad dan vergüenza, dan vergüenza que un ex juez de la nación esté entrometido en estas cosas y diciendo las barbaridades que dice con el único fin, bueno, de lo que la gente conoce habitualmente como chicanas, a meter chicanas, palos y obstrucciones en la justicia e impedir que se sepa la verdad.